Súbame el arario Tráeme el alcohol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a untarle el hondo y el sol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a untarle el hondo y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Sigo perdido todo Me cerraré en las sombras De uno que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Look, people tell me who you with and where you go Keep on hearing stories that I shouldn't know And now you're just somebody that I used to know I used to hear that on the radio I know I said things that I didn't mean I know I let things Always come between and I regret Thanks, we were only teens But just because you love them doesn't mean it's meant to be Oh, 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 oh Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a untar la luna y el sol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a untar la luna y el sol Y yo te juro que te quiero Y te juro que lo siento Cada día pasa lento Cada noche estoy muriendo Yo no sé con quién estás Y yo no sé qué estás haciendo Pero mami, si me quieres Dame poco de tu tiempo, oye So, baby All these drinks won't save me But for now it makes me forget what we had Yeah Cause you are My fire The one Desire Believe When I say I want it that way Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a untar la luna y el sol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Súbame el arario